Y los chicos decían, estamos en donde queremos, sí, el picnic de la primavera. Y ahí, lo que ustedes están viendo, es una modalidad realmente muy, pero muy divertida. Cada uno de los colegios sube, muestra una coreografía y se elige la mejor coreo al final de ellas. Los que fueron allí arriba del escenario, Primero Normal, San Cayetano, Inmaculada, Piloto, Técnica 2, Sagrado Corazón, el SENS, la Escuela de Educación Secundaria Agraria, también la Escuela de Educación Secundaria 11, Colegio Sagrada Familia, Mariano Moreno y Nacional. Ahí mostraban la coreo. Después de toda la coreo, se elegía a los mejores. Ya no es más rey y reina. Para los que somos así como más grandes, antes elegíamos rey y reina, no. Ahora es mejor coreo. La cuestión tiene que ver más con lo inclusivo. Y, por supuesto, esto estuvo buenísimo, porque los chicos estaban súper, pero súper atentos. ¿Quiénes ganaron? Mejor coreo, Colegio Normal. Reina Piloto, Miguel Lamourie y el rey del Sagrado Corazón, Ivo Nápoles. Ahí están. Ustedes vean cómo los chicos disfrutaban, se movían, se acaloraban y aprovechaban. Aprovechaban el día más importante del año para muchos de ellos. El 21 de septiembre, Día de la Primavera, Día del Estudiante, promo 2019, a pleno. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si me hubo pa' la mano, y prancha mi señor, ahora que me lo hice más, aunque ya que me llego. Deja esa revancha y sañar se desata, lo suyo destapa y se le quemó tachata, la letra de plata y con moraca, taca, subo y rubo, mi polvo, mi me mata. No me cuyo, dale, 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 dale. Chapa que ropa, que ropa, no te eches de la muerte y dale. Jura, 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 jura sin duda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!